Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo no te canse Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo no te canse Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo No te canse Sube y baja y yo 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 te canse Sube y baja y yo te canse